Hermanos, qué bella iglesia les ha dado a Dios. No puedo compararla con lo que yo les había dado antes, pero aquí veo todo más claro, más limpio, más lindo, más directo. Que eso solo Dios se los puede haber dado, hermanos. Aleluya, no, no, me pasa la emoción, hasta me gusta el piso, así como que fuera ajedrez. Una victoria contra el adversario. Qué lindo, hermanos. Hay cosas que el hombre no puede hacer. Sí nos podemos esforzar, sí podemos hacer cosas, pero hay cosas que no podemos hacer. Porque yo he visto gente que quiere, busca y no se le abren puertas. Claro que eso no dan testimonio, porque no tienen opción donde dar testimonio. Pero muchas personas buscan y no encuentran. El hecho de que Dios les haya dado eso tan bonito, tan hermoso, para mí es una señal de que Dios está con ustedes. Y que Dios los va a bendecir abundantemente. Yo creo que aquí nos vamos a tener que ir así para atrás un poquito. Hasta la señal del águila me gustó de bendecir. Bien hecho, hermanitos, bien hecho, que Dios los bendiga. Hermanos, quiero ver si logro yo leer perfectamente o me va a costar. Yo lo puse así, lo puedo leer. No, si ya no leo esa letra así de una vez, hermano. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan, que ustedes sepan a qué venimos a la tierra. No crea que nosotros venimos a juntar dinero para que el día de mañana, cuando peinemos canas, compremos una hamaca cerca de la playa y pasemos nuestros últimos días acostados en la hamaca con un coco a la par y con un popote o pajía, chupando así. No venimos para eso. Yo le ruego que usted abra su corazón y su mente para saber que la vida en la tierra es corta. ¿Y a qué venimos? Si es tan corta, ¿qué venimos a hacer? ¿Y a dónde es que vamos? Y mientras estamos aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Sé que la administración estuvo hermosa y la presencia del Señor estaba en medio de nosotros, pero hagamos una oración para pedirle a Dios que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos des tu palabra, tu enseñanza, que selles nuestro corazón con tu entendimiento, que por tu Espíritu Santo sean entendidos a las profundidades de la Escritura y podamos nosotros ser mejores cristianos, hombres que te agradan, mujeres que te agradan y sabiendo cómo agradarte, alcancemos las cosas lindas de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios siempre ha escogido un pueblo. A algunas personas esto les es molesto porque dicen, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué Israel? ¿O por qué los cristianos? ¿Por qué nosotros? Bueno, ese por qué se lo tienen que preguntar a Dios y Dios les diría, yo hago como quiero. Pero Dios eligió a Abraham y empezó después de Abraham a levantar un pueblo que llegó a ser el pueblo de Israel. Pero, fíjense el privilegio que ellos tuvieron. Oyeron a Dios, vieron ángeles, vieron milagros y maravillas, pero no lograron entender qué era lo que Dios quería con ellos. Fíjense lo delicado. Si no entendemos, tomamos la palabra de Dios como una religión y solo estamos, pues, de cuerpo presente, como que fuera funeraria. Estamos ahí, pero no estamos obteniendo lo que debemos entender. No estamos obteniendo lo que debemos obtener. No solo es de estar presente, sino es de entender cuál es el plan de Dios para la vida del hombre y así se va entendiendo. Primero, ¿qué quiere Dios con el hombre? Y luego, ¿qué quiere Dios con nosotros? No se puede entender eso de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Y entonces resulta que primero tenía Dios el plan de trabajar con Israel con todos los primogénitos, todo aquel que naciera primero del vientre de una de las mujeres del pueblo, iba a ser llamado a servirle a Dios. Pero no lo entendieron los primogénitos. Y entonces Dios llama a la tribu de Levi para que le sirvan. Ya que no quisieron los primogénitos de las doce tribus, entonces ahora llama solo a una tribu, a la tribu de Levi. Y de ahí, entre ellos, tampoco entendieron lo que Dios quería para servirles, para servirle a Él. Y entonces tuvo que llamar a familias específicas de entre los levitas. Y otros quedaron como sacerdotes de rangos más bajos porque no le atinaron sus papás. Los padres, los primeros que oyeron, no entendieron qué es servir a Dios. Porque como no lo miraban, como no, solo estaban ahí. No, no podrías apagar otra lucecita. Pero tú que estás a favor de las luces. Fíjense lo que le dice Dios en Números 15. Pero yo quiero que usted lo tome como una sombra para nosotros. Ay, joder, le quedaban lejos las luces. Vamos a jugar con ellas para ver si... Vamos a ver. Perdón, regresala. No, apagala. Apaga otra. Ahí miro mejor, hermano. Pero ustedes no miran. Sí. Pero yo no los miro si se me duermen. No, no, mejor regresa así. Pero probé encender una de esas, mira, de aquí donde... Dale. Ahí está. Así deja, así leo. Perdón, hermanos, es que... Mucha luz no leo. Con poca tampoco. Es que, ¿qué? Hay que buscarle ladito. Así le digo al oculisto, me dice el señor Ponce, de lejos no puede ver. Y de cerca tampoco. Bueno, fíjense, me quiero referir a lo que le dijo Dios, aunque aquí está. La bendición viene para después, va. Primero es el pan espiritual. ¿Os parece poca cosa que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel y os haya acercado a sí mismo? ¿Pero por qué? Para realizar el servicio. Fíjense, quiere decir que los que son llamados a servir a Dios, lo que Dios hace es que dentro del pueblo los acerca a Él. Pero ellos no entendieron porque lo consideraron poca cosa. Y estos decían, pero si todos se van de vacaciones, todos tienen sus feriados, todos se tienen que hacer, todos llegan tarde, todos vienen cuando pueden. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar ahí en el templo? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar ahí? Entonces les dice Dios, ¿os parece poca cosa? Que yo los acerque a mí mismo para que hagan el trabajo en mi tabernáculo y para estar delante de la, ¿qué dice ahí? De la congregación a fin de servirles. Fíjense, era realizar el servicio de la iglesia, del edificio y además servirle a la gente. Pero ellos no entendieron, ellos pensaron que, que les llamaran a servir, era que todo el pueblo les iban a rendir honor a ellos, que les iban a decir, siervo del Dios altitititisisi. Y como no fue así, sino que la gente llegaba con problemas, alegando, no estaban contentos si les cambiaban el parqueo, no les gustaba la comida que habían hecho, estaban opuestos, la gente no recibió el servicio. Y los que estaban sirviendo se sintieron rechazados. Y entonces Dios se enojó, porque ellos todos empezaron a decir, la gente viene cuando quiere, ni diezman, ni ofrenda, y como alega. Y nosotros que estamos aquí sirviendo y nunca les quedamos bien. Y entonces Dios le dice, ¿te parece poca cosa? ¿O entiendes que es una cosa grande lo que te estoy dando? Te estoy acercando a mí para que me sirvas. Uno, para que sirvas en el tabernáculo, la basura, el papel, el mapeado, el trapeado, la comida, la pintura, todo lo que haces, está sirviéndome a mí, en mi casa. Porque yo creo que esa casa no se hizo así solita. Todas las congregaciones donde se adora a Dios ha requerido el trabajo. No de toda la congregación, de algunos, porque otros no quieren, no pueden o todavía no han venido. Entonces yo quiero que se den cuenta, como es que la gente llamada por Dios, Dios pierde el sentir del servicio, porque creen que es poca cosa. Y ellos no lo habían dicho, sino que es Dios el que les dice, ¿os parece poca cosa? ¿Crees que es mejor estar en traje de baño bronceándote en la alberca o en el mar? Ah, bueno, aquí hay frío. Es decir, estar vestido como esquimal, esquiando por ahí a la hora del culto. ¿Crees que esa es la gran cosa y es poca cosa estar en mi casa sirviéndome? Y además, ¿crees que es poca cosa servir a estos rebeldes, abusivos y que no les gusta nada? Bueno, pero aquí no hay de eso, en Evenecer no vienen esas ovejas, pero en algún lugar hay. Mire, hay ovejas que si no las saludan, ya no vuelven a llegar. Hay ovejas que, fíjense que le dice uno, mire, venga, 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 quédese a comer un poquito. No. Ni siquiera no, gracias, mire, tal vez otra. No. Como que racumines lo siguiéramos dando. Y entonces, el que está invitando, el que está queriendo atraer a la gente así, cuando se siente rechazado, como que fuera él, como que fuera tu casa o mi casa. No. Estamos sirviendo a la casa de Dios, el que rechaza, no te rechaza a ti, no seamos creídos. Rechaza al Dios que nos llamó y que es dueño de la casa. Víjitos, no es poca cosa servir a Dios. Es una gran cosa. Te ha acercado, nos ha acercado a él. Os haya apartado de la congregación. Y os haya acercado, o sea que hizo dos cosas. Nos apartó de todos los demás y nos acercó a él. Pero para servir al Dios invisible, se sirve a las personas y a la congregación. Perdón, a las personas y al edificio, tabernáculo de Jehová. Sírvele al Señor. Que no te importe lo que otros piensen, lo que otros dicen. Ahora, ¿por qué quiere Dios que sirve? Dios que sirvamos. Dios no es un Dios caprichoso. Dios no es un Dios que tiene sus pensamientos así alocados. Él sabe que hay algo importante para nosotros. Mire, es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que vayan a la escuela. A ellos no les gusta. No, ellos preferirían quedar siguiendo televisión toda su niñez. Pero usted como papá sabe que es necesario, que va a ser bueno para ellos. Y los envía, aunque vayan llorando. Fíjense, muchos papás ignoran que la bendición de sus hijos está en el área de niños. Y ahí los tienen en el área de los grandes. Ay, no hay ninguno aquí que le esté pasando el timer, perdón. Si lo que, es lo que le digo, lo que le quiero explicar es que hay lugares de servicio. Yo no puedo sacar la pata. Bueno, entonces fíjense, le voy a explicar este tratamiento que Dios nos da. El concepto de servicio es, en la palabra hebrea, aval, que significa trabajar. Trabajar, trabajar para otro, servir a otro. Pero no va a ser literalmente Dios, sino que al pastor, al que miremos nosotros. También se puede traducir, servir a Dios. Pero fíjense lo que dice, para ser trabajados, para ser cultivados, para cultivar el alma. La forma en que Dios nos trabaja, nos trabaja, es en el servicio. Utiliza la palabra cultivar, porque nosotros fuimos tomados de la tierra. Él pone una semilla en nosotros, que es su palabra. Y parte del tratamiento del abono que se le da a esa semilla, es el servicio. Hay que servir. Si no, la semilla que Dios te puso, no crece tan poderosa. Ese es el concepto. Entonces, nosotros podemos ver cuando se cultiva una semilla. ¿Cómo se hace una semilla? Ah, pero solo que le quería decir algo, que a mí me simpatizaba al principio cuando llegué a Estados Unidos, cuando llegué a Los Ángeles. Me simpatizaba a ver cómo los hermanos se trataban de siervo. No se decían el nombre, sino siervo, Dios le bendiga. Se conocían, eran amigos, pero ellos se llamaban entre sí siervos. Y a mí me gustó la idea, siervo, qué bonito. Aunque yo creo que lo mejor es conocerse el nombre. Porque la Biblia dice, amados los unos a los otros. Y ni siquiera sabemos cómo nos llamamos, cómo nos podemos amar. Pero yo les digo que para mí fue sonriente porque me empecé a dar cuenta que la marita, el grupito que se decía siervo, eran unos alaganotes que no servían para nada. Se les decía que llegaran temprano, llegaban tarde. Se les decía que ayudaran en algo en la iglesia, no llegaban. Eran inconstantes, no sabían llegar en el horario. Y entonces yo dije, pero ¿y esto se dice en siervo? Y a mí me apantallaron, porque siervo, hasta no decían siervo, sino con la U al final, como gringo, va, siervo. Siervo, Dios le bendiga. Dice, esa es una alta jerarquía que yo desconozco aquí en Estados Unidos de siervo de Dios. Ay, Dios mío, les tuve que agarrarse esa palabra siervo a patadas, así para bajarse. Ustedes no son siervos de nada, les dije, si no sirven. ¿Ustedes tienen que ser siervo de Dios o no sentarse a oír la palabra? No, siervo es servir. El que se sienta a oír es discípulo. Y me quedé sin siervos, todo se fue. Pero fíjense, yo tenía que hacer algo, porque si no, no se alcanza las bendiciones de Dios, la iglesia no sirve. Entonces, mire lo que hace Dios. Nosotros somos la tierra, nos prepara. Nos prepara, nos pone nuestras pruebas, las cosas no nos salen bien. Cuando esas cosas están pasando, es que Dios está arando la tierra. ¿Ha visto usted cómo se ara la tierra? ¿Ha visto cómo hacen los agricultores? Unas ruedotas de metal, así, mire, como con picos. Y el buey va jalando así, o el tractor va, va jalando así. Y esas ruedotas van pasando así por toda la tierra. Ahí van cortando culebras, lombrices, alacrán, todo lo que, topos, todo lo que esté ahí bajo la tierra. Cuando siente, se le viene una gran rueda encima y lo parte a la mitad, en tres cuartos o como sea. Parte terrones, piedras, así se prepara la tierra. Es como cuando te están agarrando a ti o a mí, con el arado que el suelo fecunda, dice el himno de Guatemala. Pero en este caso, tú y yo somos la tierra, nos pasan el arado. Y de ahí todos hechos pedazos, todos arados. Venimos a la iglesia y el pastor, sin saber, nos pone la semilla de la palabra. Y nos echa agüita. Nosotros pensamos que es un proceso criminal, va. Pero Dios nos está haciendo que demos fruto. Luego viene, hay que abonar la planta, que es el servicio. Ahorita le voy a explicar. Mire, porque, fíjense, mejor ahorita hay una vez que le tengo aquí el abono, va. Fíjense. Entonces, el abono actualmente son químicos, pero antes nuestra gente utilizaba para abonar los cultivos, excremento. Perdón, ¿a qué tengo que usar esa palabra? Es decir, que los agricultores no desperdiciaban ni el excremento de esos animales. Lo guardaban, lo juntaban en un lugar que se llamaba el estercolero, porque después le servía para abonar. Es abono. Entonces, usted ya está arado, le pusieron la semilla a su pastor, le echaron su agüita y ahora al servicio. Y cuando empieza a servir, le empiezan a caer el estiércol de los hermanos. Todo lo feo, lo que no sirve, se lo tire. Usted los ha atendido de maravilla y pasan diciéndole, ¡japa, qué servidor es esto! Ahí, te tiran el cerro. Tú le llevaste el plato de comida y que, mire, aquí está roto. Tiene un pelo. Le echó mucha sal. Yo hago esto mismo, solo que le echo calaguala y canela y le hacen pedazos del plato que usted con tu amor se lo hizo para que lo disfrutara. Él lo sabe hacer mejor o ella. Cuando la gente se porta mal contigo, como servidor, te está echando abono. Mejor, mejor así abono, para no decir esa palabra, te está echando abono. Por eso es que el servicio, imagínense, y la gente quiere servicios así, tremendo, da. A ver, hermano, yo quisiera servir, pero como profeta. Ah, bueno, anda, ve qué tipo de abono le echan a esto. De conforme uno va creciendo en Cristo, te empiezan a echar otro tipo de abonos cada vez más penetrantes y más difíciles. Entonces, hay que empezar con lo que Dios nos pone. Si soy servidor, me voy a aguantar lo que digan los otros. No, hermano, yo nunca haría eso. Mire, yo en mi trabajo, a mí me respetan y todo. Sí, pero ese es en la calle. En la calle sos don, como te llamés. Aquí sos siervo. El siervo. Mire, son pensamientos malos que le trae a uno en la cabezota. Fíjense, por ejemplo, hermanos pastores. Fíjense, llega un pastor y entonces empieza a ser pastor y tiene éxito. Pero no porque él sea la gran cosa, sino porque el Dios bendito está con él y lo usa. Y entonces ya se empieza a creer que es él. Y como él se empieza a creer, a creer, también los hijos se empiezan a creer que son los pastorcitos. Y empiezan a ver a las ovejitas así. Ustedes ser ovejas, como en gringo, ¿verdad? Como en gringo. Ustedes ser ovejas, yo soy el hijo del pastor, ¿verdad? Ustedes se sientan aquí y yo aquí. Ustedes oyen aquí y yo aquí. Esta es la silla. Es decir, empiezan a tener de... No, los siervos son los que se sientan de último, los que se sientan, los que ya no comen, los que... No dice así la Biblia. Dice, ¿acaso si un hombre tiene un siervo y cuando viene a trabajar es la hora de comer? ¿Acaso el jefe le dice, no, no vienes muy cansado, yo te voy a servir de comer? ¿Acaso el jefe le dice eso? Le dice, no, lávate las manos y sírveme y después vas a comer tú. O sea que el hecho de que te escojan, el hecho de que nos acerquen, no es que nos hagan una cosa grande a nosotros, sino que nos echan abono. ¿Quién quiere ser el grande en el reino de los cielos? Yo, dijo Judas, va. Yo tengo el billete, tengo el carácter, tengo la postura. Y le digo Jesús, ¿saben quién? Él va a ser el grande en ese reino. El que se haga pequeño, el que se humille. El pequeño acá, ese es el que va a ser grande conmigo. El que se haga grande, lo bajo, ahí va a ser pequeño. ¿Cómo se hace uno pequeño? Denle un aplauso al señor porque él es bueno. ¿Cómo se hace uno pequeño? Resistiendo a la humillación. Hermanos, necesitamos servidores y servidoras. Aquí estamos, hermanos. Aquí estoy, hermanos. Hasta así como que fuera nazi. Tóbalos. ¿Y qué es lo que hay que hacer pasar? Hermanos, comencemos lavando los baños porque los hermanitos que vinieron con el domingo dejaron eso que parece la gran tribulación. Y aquí así. Pero yo en mi casa no hago eso. En tu casa sos don fulano. Aquí sos el ciervo. Hay que lavar esos baños. Y aquí es bien bonito, ¿verdad? Porque con guantes, mascarilla y todo, ¿verdad? Y era uno que he hecho como que el lavo yo. ¡Wow! Eso sí es de decir, esa no es la gran tribulación, es armagedón de una vez. Sirve al pueblo. Es tu abono para tu semilla. Y el cuidado contra las plagas y las aves es que continúes oyendo la palabra. El error de los que sirven es que ya solo sirviendo. Solo empiezas a pregar el pastor. Voy a ver a los niños, voy a ver aquello, voy a ver cómo está el parqueo. Y nunca se sienta a oír. Entonces, aunque te abonen, va a venir el gusano barrenador, el cuervo, el señor lo reprenda, y te van a comer tu semilla. Se necesita abonar y se necesita que la palabra te cuide. Miren, ¿cuál es el punto de Cristo? Fíjense esto que les estoy diciendo. No es el ministerio. No es la grandeza del ministerio, sino que es servir. Miren lo que dijo Cristo. Esa es la versión Reina Valera actualizada. Se lo puse aquí porque la mayoría de las veces uso la de las Américas. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para servir, o perdón, para ser servido. Fíjense. No vino para, pero ¿cómo? Si es el Hijo de Dios. Sí, pero Él no vino para ser servido, sino para servir. Eso me hace a mí entender que tú y yo tampoco venimos para ser servidos, sino para servir. Y para dar su vida. Fíjense, dos cosas. El rescate que hizo por medio de su vida es la salvación. Pero también vino a servir. Y me impacta que ponga primero el servicio antes que la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque la salvación se puede perder. La salvación no es una garantía hasta que lleguemos delante del Señor. Porque hay un movimiento de apostasía que está procurando desconvertir a los convertidos. No es una garantía que hayamos aceptado a Cristo. Eso lo dice la Biblia en toda la Biblia. Dice, no es lo mejor el principio del negocio, sino el final del negocio. No es lo mejor el principio del Evangelio, sino el final. Lo mejor va a ser cuando lleguemos al cielo, el final. No ahorita. El Señor vino a servir, dándonos ejemplo. Seríamos unos orgullosos si solo quisiéramos ser servidos. Ahora, cada quien tiene que servir en su área. Porque, por ejemplo, si usted me pone a servir a mí en la alabanza, desafino. ¿Verdad? Si me pone a cargar objetos, me tiene que llevar al hospital. Se para el servicio, me tiene que llevar al hospital todo doblado. Cada quien conforme a lo que Dios le dio, a su edad, a lo que está haciendo, porque hay una cosa en la que puede servir. Yo le estoy sirviendo a usted, predicándole lo que yo entiendo. Han pasado unas decaditas y he entendido algunas cosas y yo se las predico. ¿Por qué quiero yo que usted sirva? Me cae bien. Siento olor a sangre de Cristo en usted. Sé que es mi hermano. Aunque lo pastorea el pastor Eric, pero yo vengo acá invitado y lo miro aquí y digo, ese hermano algo quiere. Porque sabía que yo vengo y vino. Y está dispuesto a oír. Fíjense pues, ¿Por qué quiero yo que sirva? Pero con todo, que aguante los embates, que aguante las regañadas. Mire, hace el pastor, si está con la cachucha por detrás un día y le dice que usted no ha hecho nada, aguántese. Porque la Biblia dice, no te muevas de tu puesto. Aunque el espíritu del príncipe se ponga contra ti, no te muevas de tu puesto. Porque el espíritu del príncipe puede variar de un día para otro. Porque a veces uno es bravo, hermano. A veces la esposa lo enoja a uno. No, no, no la esposa. Nunca, nunca lo enoja a uno. A veces el jefe lo enoja a uno y cuando uno viene a la iglesia viene bravo. Me voy, ya no vuelvo a salir. Me voy de esta iglesia porque bravo sabe el pastor. No, 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 no sea chillón, hombre. Si viene bravo, usted se aguanta. Porque usted igual que servimos es al rey. Las otras jerarquías están aquí. Mientras tanto, nosotros le servimos al rey. ¿Sabe qué he notado yo? Que a veces Dios permite que nos enojemos los pastores para poner a la prueba a los servidores. Así estamos, porque servir quiere decir sujetarse, quiere decir humillarse, quiere decir estar dispuesto a obedecer a otro. No le saqué la palabra abada ahí. Trabajar para otro. Pero hay hermanos que así ya, así viven. Por ejemplo, si su jefe les llama la atención, si están trabajando en un restaurante de comida rápida o si están trabajando en Burger King y le salió Burger Queen porque la hizo como él quería, no como era, y lo regañan, pues ya nunca hago una hamburguesa. O sea, mire, esa vueltecita así se llama, yo le llamo así, miren cámara lenta así, se llama tirar el cabello porque las señoras antes tenían así su pelo bien largo, una trenza y hasta el final de la trenza una bola de metal así para que les cayera. Entonces, cuando ellas se volteaban así, la trenza agarraba abuelo y pa. Cuando le decía, señorita, ¿puedo acompañar? Eso se llama tirar el pelo. Usted no le tira el pelo a su pastor, por favor. No sea que si algún día usted llega a ser pastor, no solo le tiren el pelo, le tiren la obra, el carro, el camión, el tren, le tiren todo porque lo que uno siembra y su cosecha. ¿Por qué quiero yo que sirva así? Quiero que Dios lo bendiga. Yo no puedo, yo solo le puedo decir que lo bendigo, pero el Dios que lo puede bendecir, fíjense. Estoy aquí en la RDA, pero servirás a Jehová tu Dios, a pesar de todo, servirás a Jehová tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Fíjense lo que hace Dios. Además de bendecir, eso quiere decir que en tu mesa vas a tener que comer, tu pan y tu agua. Hasta soda, hasta varias. Él te va a bendecir. ¿Cómo no voy a querer yo que sirvas a Dios? Él bendecirá. Y dese cuenta que es futuro, después de servir, va a bendecir tu mesa. Y dice Jehová, yo apartaré las enfermedades en medio de ti. Yo no sé, no me va a decir a mí, ay hermano, ¿y a mí por qué me duele? Yo no sé, pregúntele al dueño de la casa, al que se sirve, ahí dice, ahí dice, yo apartaré las enfermedades en medio de ti. Entonces quiere decir ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Cáncer, fuera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se llama el azúcar en la sangre? Se llama, bien sabe usted, diabetes, hasta mira, hasta con no, porque no suena bien ahí, fuera. Así como con cólera. ¿Cómo sale de nuestra vida? Pero, pero, por favor, no vaya a ser, de algo nos tenemos que morir, yo no le estoy prometiendo la vida eterna ahorita, yo le estoy prometiendo la vida eterna que viene en un nuevo ciclo de vida, pero ahorita yo entiendo ahí, yo apartaré las enfermedades en medio de ti. y no dice una que otra, dice las, todas, todas las enfermedades. ¿Qué te parece esa promesa? Pero imagínense, uno solo empieza a hablar, ay, y ya no puedo ir a servir, pastor, porque fíjense que me está, el callo se me agrandó, señor y, o señor no, pastor, y me dio gripe, por una gripe dejaste de servir, ay Dios, neumonía se te va a volver, cuando a uno le da gripe se suena bien, toma sus medicinas, se abriga bien, toma todos los cuidados de la abuelita que nos venden recomendándose como 10 generaciones y se va a su servicio y procura no hablarle de frente a los hermanos porque le va a echar el microbio a todos. No hermano, es que servir es algo, mire, ¿por qué cree usted que los militares son tan rudos en el servicio? Fíjense que si dejan a una persona de guardia y la encuentran dormido, la fusilan. No se andan con cosas, Yo dije, qué exagerados, pero un capitán que era hermano me dijo, no, no pasó, porque si ese está vigilando y se duerme y nos agarra el enemigo, nos mata a todos, mejor matemos al dormilón. Y cuando me lo dijo así, yo dije, wow, ese argumento no lo había escuchado, me parece tener razón, sí, a veces no hay para dónde, guerra es guerra, va, no se puede uno dar lujo, el servicio es un sacrificio, pero date bien cuenta de quién sirve, es un sacrificio, es un trabajo, es un esfuerzo, si no lo haría cualquiera, pero no lo hace cualquiera, Dios aparta y acerca a los que quiere que le sirva. Lo que te puedo decir es que las enfermedades se te van a ir. A Jehová tu Dios temerás y a Él servirás y por su nombre jurarás. Bueno, pero fíjense, fíjense lo que le pongo aquí, temer a Dios, ¿qué quiere decir? Que hay que ser puntual. Fíjense, por ejemplo, las ovejas, yo eso lo he escuchado, eso lo he escuchado, cuando las ovejas vienen al culto, vienen tarde, te le dice la esposa, mi hijo, apurate, no hombre, esta es la alabanza. Y a veces los que sirven también, allá están aquellos, allá llegó Pedrito, Juanito y Julito y eso, ellos lo hacen porque son ovejas, no han sido apartados ni llamados. el que fue apartado y llamados a las seis, pela los ojos como que fuera búho. Tengo que hacer a las nueve y como ya sé que me tardo en el bañito, me echo mi bañito, me sobo los piecitos, me echo jaboncito, me lavo bien las axilitas, todo, me tardo en el bañito con agua calientita, desde las seis me levanto para preparar todo. porque el privilegio del servidor es estar a tiempo, si no, ¿quién abre la iglesia? Mire, yo he visto un montón de iglesias así, pero un montón, que uno llega y ahí están todos los hermanos afuera, así como leones enjaulados. Y hay hermanos, ¿qué pasó? No ha venido fulano que solo él tiene la llave. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible que solo a él le den la llave, hermanos? Sí, ya es tercera vez que nos lo hace. Yo me quedo solo así, no, yo también espero, no hay problema, yo también espero. Mire, eso le pasó a un pastor, que clavo, porque íbamos con el apóstol, yo estaba acompañando al apóstol, y entonces se llamó el apóstol y le dijo, mira, ya estoy aquí en la ciudad, qué lindo apóstol, y aquí le haces el servicio a las siete y media, no tengas pena, mucho me va a llevar, que iba con él, sí, yo lo llevo, no tengas pena, aquí voy a estar yo preparándolo todo a las siete y media, vamos llegando con el apóstol, todo como 20 afuera, y el pastor ahí con cara y nos bajamos y nos bajamos desde aquí afuera hasta aquí llega la gente y yo, qué onda, ya no como en el, no, es que fíjese que el negríviris que tenía la llave que nos renta aquí no vino y se fue a la playa y yo dije, ¿qué va a ser un negríviris a la playa? broncearse, no creo, ¿saben quién es un negríviris? no, no, sí, ¿saben? ¡Qué clavo! Y fíjate qué enseñanza a la pasora, es qué enseñanza la que recibí del apóstol ahí, porque yo dije, bueno, cancelemos, vámonos, vamos, calabaza, calabaza, vámonos, vámonos, no va a llegar, ya llamó que no va a llegar que está como a 200 mil, no va a llegar, no hay otra llave, ¿qué hacemos? Pero el apóstol dijo, no, ¿quién de ustedes pone su casa y ahí hacemos el discípulo? Y yo, dijo una hermanita, adelantate pues, hijita, y quita, echa bajo la alfombra toda la basura, los jocotes y todo lo que tengas ahí, porque ahorita te caemos todos y se fue adelante y creo que sí, a recoger escarpines, calcetines, tenis de los niños, todo el tiradero, y llegamos y cuando llegamos estaba quitando unas cosas, quitamos la mesa de la sala, jalamos las sillas, se volvió, la iglesia se volvió, la casa de la hermanita, y ella feliz, gracias padre, aleluya, pero yo dije, el pastor, perdónenme hermano, que te perdone Cristo, le dije, no, 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 hay que ser puntual cada uno a su servicio, si te toca cerrar la iglesia, no importa tanto si venís temprano, pero tienes que irte tarde, si te toca cocinar, no importa tanto cómo se parqueen los carros, sino que la comida esté a tiempo y que no envenenese a nadie, porque si no nos cae la ciudad también, hay que cumplir el privilegio, la puntualidad, la mía extra, la diligencia, lo que a Dios le agrade es que atendamos a la gente, aunque ellos no sean agradecidos, aunque hay gente agradecida, pero si alguno no es agradecido, también a ese servirle, no sea bravo hermanito, fíjese, cuando yo era discípulo, ay como que me estoy echando mucho testimonio hoy va, había un hermano que no le caía bien mi hijita, pero solo así, yo solo me miraba y yo sabía que no le caía bien va, porque hacía cara como que había comido jugote marañón, va así, pero era un siervo en la iglesia, ese si era un siervo, tremendo, predicaba, profetizaba, hablaba en lenguas y era la ayuda directa en ese momento del apóstol Sergio, y yo quería ser amigo quería ayudarla, y hermano que Dios le bendiga, me sacaba la vuelta del hermano, y llegó un momento que ya, yo ya iba a saludarlo y él, pero así descarado se me quitaba, entonces, ¿qué iba a hacer yo? yo me empecé a decir, bueno, pues ya ni lo salud, si no quiere, pues no, de mejores fiestas me han echado, y entonces fíjese que lo platiqué, se lo comenté a mi hermano, se lo comenté al apóstol Germán, pero en ese tiempo no era apóstol, sino que éramos discípulos ahí, le dije, fíjate hermanito, le dije que aquel hermano, yo lo quiero saludar, y le estiro la mano y me hace, como que se peina, así me dijo, sí, ya varias veces me ha dejado cortado, a mí también, ya me sentí mejor, porque dije, ya somos dos, y cuando empezamos a hablar con los hermanos, eran un montón, entonces, ¿sabe qué? nos propusimos saludarlo, porque mire, la cosa no se trata a ver quién es más caradura y quién es más malcriado, sino que la cosa en el Evangelio no se trata cómo amarnos los unos a los otros, son hermanos puerco espinda que uno los quiere abrazar y hieren, la cosa se trata cómo atraer al amor a los otros, nos propusimos, éramos como unos cuatro o cinco disipuladores y nos propusimos, y entonces yo llegaba y lo saludaba y se daba la vuelta y me quedaba atrás así esperándolo, y si caminaba mira con él y ya al fin decía algún bulto tengo atrás y cuando se volteaba decía hermano, Dios lo bendiga, hasta abrazo me le colgaba así se le quitaron las mañas y me empecé a dar cuenta que también mi hermano lo hacía, todo eso lo hacía, se le ponían así cerquita, así respirándole aquí para que él sintiera y ya logramos superar después amigazos, cuatazos en el Evangelio cuatazos, nos tomaba ahí en cuenta mira Luis hasta de tutis frutis nos atábamos después porque muchos con él solo de usted mira hermano fíjense que nosotros el bozal de una vez le pusimos mira vos que querés que haga aquí y decime no, no tú Luis te vas por acá es que tú en Guatemala son así como que Ricky Martin está haciendo una cosa fea ahí va se convence a la gente porque al que servimos es a Dios y la orden ya está dada de él cómo es el servicio con humildad con diligencia la mía extra haciendo la mía extra el señor y si y si me piden que le lleve a estos el equipaje se la llevo llévasela y además caminar una mía extra y si me piden la camisa dale la camisa y también el manto ese es el Evangelio dar pero no sólo lo material dar brindarse darse a la gente ese es el servicio no, eso eso ya no se lo dijo muy feo entonces Jesús le dijo fíjese este poder entonces Jesús le dijo porque el escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás pero mire ¿a quién se lo dijo? a Satanás le dijo Satanás a Jesús ¿sabes qué? mira todos los reinos del mundo ¿para qué vas a ir a la cruz? si me adorás te los doy porque yo los tengo retenidos yo te los doy no es necesario que vayas a la cruz te los doy para que no te duela entonces fíjese cómo interpreta Jesús a Jehová tu Dios adorarás ahí está claro diablo a vos no te adoro a Dios pero y este extra ¿por qué? y sólo a Él servirás ¿por qué? porque el servicio es una especie de adoración el servicio es un entrenamiento para el alma que nos va a dar en el momento adecuado la fuerza para sobreponernos a las tentaciones a las tentaciones diabólicas es la que nos va a dar la terapia a nuestra alma para que nunca se doble nuestra rodilla ante los ídolos este ¿adorarás? sí no voy a adorar al diablo es lógico y sólo a Él servirás sólo a Jehová tu Dios servirás el servicio es un principio de fortalecimiento si el servicio va con la palabra el que sólo se pone a servir se va a ir de la iglesia se lo digo porque lo he visto en abundantes casos aunque sea buen cristiano se tiene que dar su tiempo para recibir la palabra no ese 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 se lo voy a pasar fíjense además David dijo a su hijo Salomón esfuérzate sé valiente y actúa no temas ni desmayas porque Jehová tu Dios mi Dios estará contigo no te abandonará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová entonces fíjense servir a Dios es una garantía que uno no se va a morir antes de tiempo porque ahí dice no te va a dejar Dios hasta que acabes hasta que termines hasta que tu parte la parte que se te dio desde la eternidad que tú ibas a venir a hacer aquí hasta que acabes eso te desamparan mientras estás sirviendo a la casa de Dios estás haciendo lo que tienes que hacer no vas a ser desamparado pero eso no quiere decir que uno se abandone a como Dios me va a amparar hasta que termine la casa no porque aquí dice esfuérzate aunque Dios te envió hacer ese trabajo aunque Dios te envió a hacer ese servicio dice esfuérzate sé valiente no les tengas miedo no te acobardes ay Jalisco no te rajes y actúa tres cosas se necesita un esfuerzo no hay que ay hoy vengo a servir vengo a servir dos una sillita otra sillita no esfuérzate fíjense los que sirven fueron a trabajar digamos el culto es el viernes en la noche pero el viernes no le dan feriado a los que sirven hay que ir a trabajar entonces algunos llegan cansados que día hermano como fue viernes nos sacaron el jugo hermano que tremendo ese día siempre también le pagaron viene feliz por eso vengo cansadísimo hermano nos sacaron el jugo ya no aguanto a servir si te sentís cansado lo que tenés que hacer es darte una ducha fría no te acostes en la cama porque si no ya no te vas a levantar una ducha fría si sos casado un masaje de pie mi hija vení rápido en el gordito haceme en el gordito haceme si tienes ese privilegio una ducha fría ropa limpia rasuradita te revive otras 3-4 horas para que le sirvas al señor porque es que esto esto es hacer un esfuérzate fíjense los desequilibrios uno dice no hermano yo para servir a Dios el viernes no voy a trabajar no eso tampoco porque el dinero se necesita no es que no ir a trabajar lo que Dios quiere es el esfuerza lo hiciste y aún así vas a servir que tremendo Dios pero recuérdate que entonces bendice tu pan bendice tu agua y te quita las enfermedades si hace que se lo predico yo cada vez que vengo pues que le quiero predicar otra cosa no ese no le voy a decir es también terapia divina al alama ay se me fue está mal es al alma usted sabe que es una terapia es un tratamiento es algo medicinal es un tratamiento que quita enfermedades es una forma de alcanzar la salud y nuestra alma está llena de cosas que no sirven enfermedades pereza negligencia impuntualidad un montón de áreas de nuestra alma no hermano no yo yo siento que estoy listo para el rato no sea cuentero algo tiene usted que solo usted y su esposa lo saben o ya lo saben todos los hermanos Dios pone para terapiarnos el alma el servicio pero mire me gusta lo de Daniel le quiero contar de Daniel porque las veces que había leído Daniel yo había entendido que solo Daniel y sus tres amigos eran los que habían sido llamados a servir al palacio pero no dice así sino que de un montón de judíos que tenían las mismas características que Daniel y sus amigos de ahí apartó Dios a Daniel y a sus tres amigos y como hizo como hizo el rey de Babilonia para apartar fíjense eran jóvenes en quien no ayúdenme en quien no 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 aquí dice se encontraba llega hasta aquí aquí miro la as y la colita de la ala miro fíjese pues ese detalle lo tiene usted eran jóvenes la juventud se empieza a perder a los 40 según la Biblia sé que usted es patojo todavía zipote jóvenes en quien no se encontró defecto alguno pero pero ese defecto era defecto moral no andaban diciendo malas palabras no andaban chiflando no andaban comiendo chicle no andaban diciendo ahí tururu sino que eran propios estaban en el palacio del rey estaban no andaban jajajaja carcajeando no se les encontró defecto los vieron y no tenían defecto moral no andaban ahí y además tenían buen parecer mire eso es importante tener buen parecer mire eso no habla de belleza física porque la belleza física para la gloria de dios el latin people la tiene nos pertenece o sea que no es el cuerpo eso ya viene bonito ya porque dios no hace cosas feas lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes gustos pero todo lo que dios hace es bien bonito y así es usted y yo somos bonitos pero ahí no está diciendo eso cuando tiene buen parecer sino que el buen parecer es como se viste lo bonito que dios nos dio dependiendo en cada ocasión dice por ejemplo le aseguro que daniel no llegó ante el rey en chacletas y en pantalón corto así porque tenía buen parecer quiere decir que cuando aparecía su presente su porte era adecuado entonces esa si es una cosa que tenemos que aprender el latin people que cuando uno va a la piscina o a la alberca o a hacer deporte ahí se puede poner traje de baño si se atreve porque yo ya no me atrevo a hacer eso pero si usted se atreve es en la piscina cuando venga la iglesia tiene que venir bien arreglado si lo invitan a un cumpleaños si algún hermanito lo invita a usted vaya bien arreglado hay hermanos que no me dio tiempo porque venía el trabajo lo que tiene que hacer entonces es meter en el carro en un ganchito mete su ropa limpia para cuando venga del trabajo pasa a un lugar de comida rápida se echa una lavadita de cara una peinadita y se pone ropa limpia y nadie lo va a ir a oler bien así tiene golpe de ala o pie de atleta ya llegó usted bien y feliz cumpleaños happy birthday to you y ya queremos pastel ya participa todo pero usted tiene que tener buen parecer buen parecer quiere decir que uno sabe como se arregla a donde llega y le digo que me lo aprenda ahorita porque yo ya tengo T5 y no he aprendido necesito a mi ayuda idueña o idónea para que me diga que es por ejemplo no ahorita en playera mira si estoy bien no se me pone el traje porque va a la iglesia del señor muy bien la camiseta no camisa y corbata y a Osmar también hermano Osmar no lleva saco necesito una ayuda cuando te inviten a una boda a algún evento de un de algún hermano ponete tu traje las mujeres no tienen ese problema porque ellas si saben tener buen parecer se ponen sus trajes lo dejan pobre a uno pero tiene un montón de trajes si tiene trajes de verano de otoño de primavera de cuando hay funeral de cumpleaños 15 años 14 16 21 pero en cambio uno quiere pasar no patrocito quiere seguir uno así voy así como estoy no usted ya es un siervo de Dios y donde se ponga tiene que tener buen parecer tampoco va a llegar de traje cuando se están en pantalones ahí está el detalle chato dijo cantinflas hay un detalle ahí que no es así como lo veo hay un detalle hay que tener buen parecer mire yo a la hora de las bodas no le digo nada a nadie les dejo que lleguen como lleguen allá en la iglesia pero cuando están en las bodas les digo hermanos compren su traje por favor porque cuando a ti te invitan a un lugar uno agrada al que lo invita llegando vestido como es el que se casa es aquel el pepe se casa si pero se casa es tu cuate pero se casa es un evento grande maravilloso nunca más se va a volver a casar primero Dios que llegue a los discipulados de restauración matrimonial para que nunca se deshaga bueno pero llame que tenga el buen parecer hijitos tengan buen parecer ustedes que son servidores yo les aconsejo así les aconsejo yo también a los míos ustedes vengan de traje todos los días no sea que un día diga el pastor me duele el pecho quien predica quien predica en julio no hay ningún julio aquí quien predica en julio ay no trajo corbata pastor ay que lástima y ahí está usted así con su corbatín ah pero filo y menos si trajo filo vamos te toca uno está listo para la batalla si no para que eso no sirvo eso me lo enseñó el apóstol y yo llegaba de tacucha ay señor que enfermalo que descanse padre en el nombre de Jesús que no venga que llame y que diga que Luis predica y ahí estaba hasta que un día como que me cachó porque dijo hermanos por favor no quiero que vayan a estar orando que me pase algo para no venir para predicar ustedes ay y como supo y sabe que de repente me empezó a tocar de repente me empezó a tocar y ya estaba de ahí mucho no puede venir el apóstol ah que pena te toca a vos ay si me ponía en ayuno en oración me tira padre dame algo que era lo que yo quería decir antes yo quería predicar algo antes y no me acuerdo ciego en la casita siempre hay algo que hacer fíjense inteligente inteligentes en toda rama del saber dotados de entendimiento y habilidad para discernir esto como puede ser esto como puede ser yo le quiero decir como se vuelve un inteligente lo leí en la biblia en proveedios capítulo 9 o 10 léaselo todo es 10 9 9 10 pero no lo busque ahorita sino que se lo voy a decir yo dice el temor de jehová da sabiduría y el conocimiento del santo es la inteligencia como se vuelve un inteligente conociendo a dios conociendo como es dios conociendo al santo viene la inteligencia y de la inteligencia viene el entendimiento y las habilidades mentales el entendimiento el discernimiento pero mire y que tuvieran la capacidad para servir esta capacidad quiere decir el deseo porque nadie es capaz en sí mismo porque uno no sabe que es lo que hay que hacer uno llega yo quiero servir pero que es lo que hay que hacer pues hermano hay que hacer lo que hay que hacer mucha gente se presenta así hermano me podría dar el listado de mis atribuciones mira es que esto no es trabajo vos vení y aquí hay que hacer lo que hay que hacer si se cayó aquello levantalo si está sucioso limpialo hay que hacer lo que hay que hacer hermano ya vine el baño está sucio no me lo informé limpialo de una vez hermano fíjese que una puerta se trabó destrabala yo no sé pero vamos a esperar que venga Juanito no lo esperes llámalo ahorita y decir hay que hacer lo que hay que hacer uno tiene que entrar a esto si no es como que uno está dormido ah jefecito como el pastor no está aquí me quedo parado hasta que venga como que fuera trabajo aquellos que decían que el jefe no llegue para pasar todo el día haciéndose los locos no sino que Dios nos dota de todo esto para que nosotros sirvamos porque eso es lo que nos va a destacar el servicio es lo que nos va a hacer siervos destacados y el que no sirve se vuelve siervo despetacado porque se va el que sirve mal termina yéndose no se logra sostener en la congregación de los justos yo no sé si usted lo ha visto en otros a los que se eligen es a los que tienen la capacidad quiere decir el deseo fíjese yo no le quiero contar de lo que me pasó a mí porque eso es lo que estoy seguro yo cuando yo estaba viendo como discípulo como era la iglesia me sentía deprimido habían unos que predicaban otros profetizaban una belleza de profecía no sabían ni cómo agarraban el aire y profetizaban según la versión reina valera casiodoro la versión antigua vosotros bien sabéis que jehová vuestro dios y oyéndolo a la que esas profecías que hermosas otros cantaban como jilgueros y yo señor y yo entonces que voy a hacer y yo le dije señor yo no soy apto no tengo la capacidad para sentir no soy apto no sé hacer nada bajo el sol soy chillón cantar no puedo toso que voy a hacer y entonces le pregunté al hermano Sergio como era donde me debía ubicar y me dijo mira Dios no busca gente apta sino gente fiel solo ser fiel y yo dije que profundo es el secreto del hermano Sergio así solo apóstol vos solo ser fiel y el dios de la fidelidad te va a ser apto en lo que te quiera usar entonces ya no me empecé a pelear de que no cantaba no así sino que lo que procuré ser fiel fiel a dios fiel a mi familia a mi esposita fiel y de ahí dios me fue llevando hasta hoy no me ha dejado ni me dejará se da cuenta lo primero que hay que ser es fiel dios toma los fieles y los sacerdotes esto te requiere tener el deseo para servir en el palacio del rey eso se puede interpretar sin poner a Nabucodonosor se puede interpretar como en la iglesia pero no solo hay que ser excelente para servir en la iglesia sino hermanos también en el trabajo hay que aguantar al jefe hay que aguantar los problemas del trabajo no dejes tu trabajo hasta que tengas otro donde te paguen mejor y estés mejor no lo dejes que se enoje el jefe y tú lo soportes porque es tu jefe para eso lo nombraron jefe 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 ahora fíjense esa fue la fidelidad de Daniel y él empezó a servir ahora viene la prueba se levantaron otros que vieron la fidelidad de Daniel y su servicio y dijeron pero hay algunos a quienes han puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia y él vio que me salté lo que no leo pero hay algunos a quienes han puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia es decir Sadrach Mesach y Abednego y esos hombres son los tres amigos de Daniel esos hombres oh rey no te hacen caso no sirven a tus dioses me adoran la estatua de oro que has levantado fíjense otra vez la conexión servicio y adoración a Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás solo que eso lo dicen opuesto porque es contrario no sirven ni adoran pero a Dios primero se le adora y después se le sirve mire que problema es quiere decir que llegaron y le dijeron miren señores don Sadrach don Mesach y don Abednego ahí está acaba de hacer el rey una estatua hay que ir a servirla hay que ponerle las ofrendas hay que limpiar hay que tener arreglado y después la van a adorar pero como estos habían sido ejercitados en el servicio de Dios no aceptaron los tres al uniso Cedrach Mesach y Abednego le dijeron oh rey estamos en tu presencia esto ni nos preguntes no necesitamos contestarte el Dios al que servimos nos puede salvar pero si no lo hace has de saber oh rey que no serviremos no serviremos a tus dioses ni adoraremos otra vez mire servicio y adoración ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado fíjese quiere decir Dios puede salvarnos o no no es necesario que Dios se salve porque si Dios ya no te quiere aquí te lleva el manda no es necesario que nos salve si no lo hace bueno si lo hace gloria a Dios pero si no lo hace de todas maneras no vamos a servir a tu estatua es decir que no señor sálvame si quieres que te sirva sálvame no yo no voy a servir a nadie Dios me salva o no me salva pero de todos modos yo serviría a Dios ese es el ejemplo de ellos la fidelidad primero la fidelidad la terapia que Dios le hace el corazón del cristiano mientras sirve es que le fortalece la fidelidad y el servicio hace que ame a Dios que ame al Dios que sirve que ame su casa y no se va a apostar ante ningún otro ahí lo miro yo tres que estaban en ese entendido no vamos a adorar a otro Dios pero si tenés un buen puesto en Babilonia te tratan bien sos jefe en Babilonia te están pagando bien te están pagando como no el salario mínimo estás abundado lo único que tenés que hacer es servir y adorar esa estatuita cuántos judíos lo harían que sirvieron y adoraron la estatua pero estos tres no porque tenían la capacidad de servir habían sido ministrados en el servicio y ahora no estaban dispuestos a servir a nadie más y entonces fíjense lo que ocurre los condenan como no quieren servir ni adorar los condenan al horno de fuego siete veces calentado y los echan en el horno y aparece un cuarto varón en el horno aparece un ángel en el horno que los cubre los cuida y no los no se echa moscas la Biblia da testimonio que los soldados que se acercaron a tirarlos salió una llama y los quemó los mató murieron ahí los soldados que los tiraron al horno pero aquellos tranquilos cantando en el horno aleluya y el rey dijo y que se oye como que están cantando no son los gritos de que se están chamuscando no oí son que están cantando señor y yo veo cuatro no echamos tres sáquenos sáquenos el siervo Dios lo protege porque lo quiere para dar testimonio tu vida como siervo es un testimonio para los otros habló Nabucodonosor y dijo bendito sea el Dios solo fíjense fíjense lo que hizo lo que hicieron esos siervos hicieron alabar a Dios a este Nabucodonosor que era un enemigo diabólico hasta en bestia se convirtió siete años este dijo bendito sea el Dios de Sadrach Mesach y Abednego que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos ha librado a sus siervos el Dios al que sirves te librará del horno de fuego siete veces calentado de todo lo que te quieran hacer el Dios al que sirves te librará lo logran leer ahí en el verso dice ha librado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey fíjense hasta donde se animaron y entregaron sus cuerpos antes de servir servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios que testimonio y entonces Nabucodonosor dijo hey traigan a los escribas escriban y manden esta carta a todas las provincias donde yo gobierno y escribió una carta evangelista quiero que sepan todos los hombres que yo gobierno que he conocido que hay un Dios en el cielo y que es poderoso es capaz de salvar del horno de fuego porque ninguno antes había sido salvado de ahí es el Dios de sedac de Abednego es el Dios de los cautivos hebreos es capaz de salvar por lo tanto ordeno que todos los que están en mi reino adoren a ese Dios el Dios del cielo a Dios de sedac de Abednego y de Mesac que le parece testimonio y evangelismo porque eran sus siervos pero de una vez le digo que si usted no ha servido y se quiere hacer el machito para ser siervo lo van a rinconar como que fuera boxeador novato en una esquina darle duro con todo al hígado todos los golpes este es un trato para siervos los separó Dios de entre todo el pueblo y los acercó a él para hacerlos testimonio y evangelismo te parece poca cosa servir a Dios os parece poco servir a Jehová os parece indeseable y aburrido y aburrido servir a Jehová y los judíos callados y les dice Dios por medio del profeta vosotros decís ah que aburrimiento la mesa de Jehová y los dijeron Señor cuando hemos dicho eso vosotros lo decís cuando servís mi copa cuando servís mi pan cuando llegas a mi altar vosotros lo decís que aburrimiento servir a Jehová os parece poca cosa servir a Jehová si mal te parece servir a Jehová regresa y ve a servir a los dioses que conociste antes del Jordán antes que bajaras a las aguas bautismales si en poco te parece servir a Jehová regresate a tus ídolos y a tus dioses más yo dijo Josué y mi casa serviremos a Jehová le dejo esa idea fenomenal yo y mi casa no fíjense a esos fue por no adorar los que empezaron a servir en Babilonia fueron estos tres muchachos y Daniel a estos tres los agarraron y los quisieron matar por no adorar la estatua pero a Daniel lo agarraron por orar porque dijo el rey nadie va a orar a ningún Dios solo a mí si alguien tiene una petición que me la pida a mí y eso es como que le hayan dado a Daniel el chile como que le hayan dado a Daniel dieta de latino café coca y chile las tres es la recomendación del pastor Osmar para los almuerzos que le parece este rey tan loco nadie le pida a los dioses todo pídanmelo a mí y sabe que hizo Daniel abrió la ventana y oraba tres veces al día con la ventana abierta yo creo que salía a la ventana y decía ay Jehová Dios mío ayúdame hasta que se lo controlaron y le dijeron Daniel el que tú has puesto como administrador no ora a ti está ahí orando a un tal Jehová y entonces el rey dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones fíjense que son diferentes aquellos los echaron al fuego el sufrimiento porque la mayoría de servidores cuando la vida los hace sufrir dejan de servir ay no si también que estaban desde servir ahora que me pasa esto me pasa el otro el sufrimiento hace que dejen de servir aguántate porque después del fuego viene la gloria se pone uno a servir le quitan el trabajo pero te van a dar otro mejor y mejor pagado vas a dejar de ganar el mínimo al fin te enfermas pero te cura el Señor te sana las pruebas son para soportarlas no para que desistas en lo que estamos haciendo yo tuve una oveja en Los Ángeles tal vez algunos de ustedes lo recuerdan que se llamaba Napoleón cuidadito yo sentía que era como Bonaparte pero era un viejito mi compañero no me sacaba bastante y entonces él se metió a los servidores él quería servir y yo con un poco de pena lo dejé porque dije ese hombre ya está grande ya que nos ayude en otra cosa no yo quiero ser servidor yo quiero servir hermano Napoleón pero no hermano yo quiero y un día yo llegué temprano llegué como a las seis y media de la mañana a la iglesia un sábado y me lo voy encontrando con una bolsota de plástico jalando una gran bolsa de envases esto es lo que nos habíamos tomado las ovejas y el pastor yo me parqueaba pero haciendo un esfuerzo entonces yo le dije mira porque no agarras un carrito esos que tienen cuatro llantas con los que jugabas cuando eras niño que te dejabas ir así en las bajadas porque no agarras un carrito si es que si lo tengo pastor me dijo es que se pinche llantas se le arribó un cojinete no sé qué le pasó entonces me lo traje jalado y a dónde lo llevas lo voy a vender hermano para la ofrenda para la iglesia y por qué estás haciendo eso yo soy servidor pastor mira pero espérate que vengan los otros que te ayuden los jóvenes a cargar ay nos vienen muy tarde dije este viejito no le da sueño mire me admiro y mira hermano y cómo haces para venir porque sus hijas lo iban a dejar al culto y cómo haces para venir a las seis y media solo falta que se venga en bicicleta me sentí un pecador ruin yo el pastor llegando después de él y en carro ¿sabe por qué? porque si uno se hace viejo y no ha servido a Dios de repente empieza a decir ya voy a la cita con mi Dios y no he hecho nada me estoy acercando a verle el rostro a Jehová y no he hecho nada por él voy a llegar como gordolfo gelatina solo decir aquí está tu hijazo padre lo hiciste para descansar y para reposar para que mi jecho me peinara y me despeinara y me hiciera mi comida ¿usted sabe quién es gordolfo gelatino? no, usted es muy joven para gordolfo que ese gordolfo gelatino era un cómico era un un actor que era un niño ya era un viejo ya era un hombre pero si así el niño y su mamá trabajaba para él él llegaba a la casa y le decía mi jecho le decía y la mamá planchando ¿qué estás haciendo madre? planchando para el vecino para que nos den los 10 pesitos decía oh madre madre después vente a ver conmigo televisión no mi hijo tengo que lavar la ropa del 48 para que no todo la pobre jecho lavaba la ropa de todo el vecindario y planchaba y el hijazo de su vida sabiendo televisión ya está la cena madre le decía hey nos parecemos a veces nosotros llega nuestra esposa cansada de trabajar a la casa y mi hija se te de comer y ella fue a chambear todavía si la tiene en la casa si está en su casita está bien que le haga pero si ella también viene de trabajar es que yo fui a trabajar pastor y ella también y de todos modos quedarse en la casa también es un trabajo a mí no me gusta quedarme en mi casa pues en el día porque comen se ensucian los platos y ya cuando están lavados regresan con hambre otra vez todas las gentes los vuelven a ensuciar y los vuelven a lavar y al rato otra vez regresan con hambre y allá mamá ya está y yo digo hey si acabamos de comer no pero ya tenemos hambre nunca se acaba pero gracias a Dios que le dio a mi esposa una estrategia buenísima ¿sabe qué hizo? no nos dejó sin comer ¿sabe qué hizo? compró desechables a la basura de una vez imagínense que llegara yo no a mí en plato desechable a mí ¿de acaso vas a lavar los platos? mire entonces ya lo voy aburriendo un poquito todavía no ah pero ya me estoy pasando son las siete y media ocho y media nueve y media cinco minutos más le quiero contar de Daniel entonces el rey dio órdenes que trajeran a Daniel por estar orando y lo echaron en el foso de los leones el foso de los leones ya no es el sufrimiento el foso de los leones es gente que se levanta a molestarte a meterte en zancadilla a hablar mal de ti el rey habló a Daniel y le dijo tu Dios a quien sirves con perseverancia el Dios que sirves con perseverancia él te librará mire hasta Nabucodonosor se había dado cuenta que el servicio al Dios nuestro tiene que ser diario todos los días con perseverancia con perseverancia no es de que hermano yo fui servidor desde el 57 al 65 ay Dios mío ni habíamos nacido fíjese que tengo fui servidor cinco años mira lo que hiciste antes eso fue antes hoy el que sirve con perseverancia tu Dios a quien sirves con perseverancia fíjese el testimonio de Nabucodonosor él te librará hay muchos cristianos que Dios no los libra tal vez los quisiera librar pero no los libra porque sirven como toda su carotota desvergonzados para servir lo echaron al foso de los leones y acercándose Nabucodonosor al foso gritó Daniel con voz angustiada el rey habló a Daniel y le dijo Daniel siervo ese sí era siervo siervo del Dios viviente tu Dios a quien sirves con perseverancia te ha podido librar de los leones se acercó al foso el rey hey Daniel al Dios al que sirves con perseverancia te libró de los leones y Daniel le dijo oh rey vive para siempre está vivo que llevaría racumín para los leones que les daría veneno el Dios a quien sirvo envió a su ángel y le cerró la boca a los leones y no me hicieron daño alguno te librará Jehová démosle un aplauso al Señor fíjese el rey te ha podido librar de los leones no esa es la ofrenda la ofrenda ya la recogió yo no puedo prometerte nada porque si te echaran a la fosa de los leones y yo me meto me comen a mí y a ti te dejan vivo cada uno tiene su propio trato y cuando estamos en el trato estamos solos en el servicio estamos solos la única persona que está siempre a nuestro lado es nuestra esposa y nuestros hijos porque qué otra les queda no tienen para dónde ir pero si tuvieran también se iban estas son las victorias y el poder del servicio tú no te llamaste solo no solo no estarías aquí Dios te escogió te apartó de en medio del pueblo para acercarte a él para que le sirvas a pesar de los impedimentos a pesar de la pereza a pesar del horno de fuego a pesar del foso a pesar de todo está el reto te parece ese es el reto te parece poca cosa servir a Jehová lo tomas como poca cosa servir al rey cierre sus ojitos cierre sus ojitos solo un momentito porque este es un momento de reflexión solo ponga mi atención a la reflexión no mire lo que va a servir el vecino no mire cómo sirve otro mira tu propio surco donde va sembrando no pienses en cómo sirven los demás piensa en ti mismo te parece poco que el Dios bendito el Dios viviente el Dios altísimo te haya separado de otros a ti y a tu esposa los haya visto de una manera diferente a los otros los otros